Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la séptima parte de la entrevista con Ana Zurita Lobato, coach nutricional, Thinking Violet en Instagram, y que nos está hablando sobre cómo podemos llevar a cabo un cambio de hábito. Para ello hablábamos en el vídeo anterior sobre la selección de objetivos y en este vídeo vamos a hablar sobre la báscula, no sobre el programa de Canal Sur de la báscula, vamos a hablar sobre si utilizar una báscula para pesarte y establecer un peso objetivo al que quieres llegar es una buena idea o no, si nos va a motivar y nos va a ayudar a alcanzar ese objetivo o por el contrario puede ser algo frustrante que no nos ayude a avanzar y que incluso al final nos haga dejarlo. Vamos a ver todo esto matizable y por qué. También deciros que es un podcast, una entrevista completa de dos horas prácticamente y que podéis escuchar el podcast completo o ver un listado con todos los vídeos, en mi página web, muy potente, todo, en las etiquetas y en la descripción dejo los enlaces para ello. Así que nada, dentro vídeo. Lo siguiente que te iba a preguntar era si consideras que la báscula es algo adecuado para marcarse objetivos pero al final para cambiar de hábito, que cambies de hábito, puede que una semana te haga adelgazar pero puede que otra no porque el hábito que estás cambiando es enfocado a la salud y no tanto a reducir calorías que al final es lo que necesitas para perder peso. Entonces, considero que te vas a frustrar menos si los objetivos que te pones dependen de ti. Por ejemplo, lo que dices de llegar a consumir dos frutas diarias. Entonces, lo vas a estar viendo y sabes que lo has conseguido pero lo de la báscula, a lo mejor tú estás haciendo lo que tienes que hacer y puede que a lo mejor porque has retenido más líquido, porque por otro hábito estás más estresado, a lo mejor no has dormido igual, no estás bajando de peso, que no significa que no estás cumpliendo con los hábitos y con lo que tienes que hacer. Sí, y ahí también me gusta también pues decir, explicar, pues pregunto si sabes el número de la báscula que representa, siempre lo pregunto y muchas veces, pues sí, pues el peso, la grasa, ¿no? Muchas veces y tú explicamos, pues no. El peso consiste en tal, ¿vale? Puede variar por la hidratación, puede variar por la medicación que estés tomando, pues puede variar por el ejercicio físico, por tu ciclo menstrual, por el nivel de estrés, ¿vale? Sí, yo siempre doy la oportunidad de explicar qué significa el número de la báscula y cómo funciona y cómo puede fluctuar. Yo obviamente no utilizo báscula, como tú bien dices, yo también siento que es un factor estresor y para mí es que no me dice nada el número de la báscula. A mí me lo dice, pues eso, mi calendario de logros, que con lo que sabe es el plan de acción del paciente, eso es su plan de logros, si ha realizado las acciones que él se ha comprometido o no, pues para mí es mucho más valioso. ¿Cómo ha incluido el registro de su alimentación después de esas dos semanas practicando sus hábitos? ¿Y cómo realmente ha incluido o ha reducido lo que hemos creado en consulta? Es realmente, ¿no? Y yo por eso siempre decía que es muy importante explicar tu forma de trabajo y en lo que se centra tu forma de trabajo. Para mí es cambiar hábito, o sea, no es disminuir el número de la báscula. Yo lo que quiero es que tú cambies hábito para toda tu vida, para toda tu vida, para siempre. Que aprendas una nueva forma de gestionar tu alimentación para siempre. No para las navidades que están aquí, no, para siempre. Entonces, hablando y comentando tu forma de trabajo desde una primera hora, pues es importante para que ellos mismos no digan, pero no me pensas, pero no, que es muy... Pues no, te vas a llevar tu calendario de logros y de hábitos y eso va a ser lo que realmente es con lo que vamos a trabajar, ¿no? Y siempre, pues, yo estoy también de acuerdo que el número de la báscula es totalmente una medida mucho más de desmotivación, de frustración, de ansiedad, y es para mí mucho más satisfactorio, como digo, trabajar con logros conseguidos, ¿vale? Que se van incorporando antes que con hábitos llevados a cabo, logros conseguidos antes que número de báscula, ¿no? Y intentar eso, buscar esa motivación y esos beneficios, ¿vale? Conectar lo que hablamos, ¿no? Con todos esos hábitos que he ido iniciando y cómo te has sentido, eso también es súper importante, ¿vale? Yo siempre tengo un registro de emociones. Cómo te has sentido haciendo esa hamburguesa vegetal, que más comentas que has hecho de garbanzo, ¿vale? Pues lo que a la mano me da balanza, pues, sentimiento de logros, de superación, de... Pues eso es lo que consulta a consulta es motivación, conectar con esos beneficios, con esos valores, que realmente hasta que llegue, como hemos dicho al principio, que llegue a que lo hace porque quiere, porque disfruta, porque está conectado totalmente con ese beneficio y lo hace porque le beneficia esa acción, porque le motiva a hacer esa acción concreta. No porque para evitar una frustración después, no, porque disfruto haciéndolo, ¿no? Y eso no lo valora obviamente el número de la báscula. Y explicarlo eso es importante, ¿no? El papel que tiene y muchas veces, o sea, tú lo preguntas, ¿qué significa para ti pesarte? Yo siempre también, porque siempre digo, porque yo no trabajo de esta forma, ¿no? Y siempre todo el mundo dice connotaciones negativas, o sea, de la báscula, muy poca gente, es que todo eso es ansiedad, es frustración, es casi siempre muchas de las palabras que se repiten, ¿no? Y una lucha interna también, ya, escuchar. O sea, cómo te vas a poder trabajar eso, a medir tus logros o tu cambio con el número de una báscula. O sea, no. Yo para mí, o sea, que hay compañeros o que hacen una medida al principio, es que yo ya, es que, no sé, no es mi forma de estado, es que lo que hablamos, cambiar esos hábitos te va a llevar a esa pérdida de peso, ¿no? Y también como conectar, intentar también consensuar con el paciente, pues los indicadores de salud, ¿no? Yo, o sea, le pregunto directamente, vale, si el número de la báscula, pues, no existe, ¿vale? ¿Cómo valorarías que te estás acercando a tu objetivo? ¿Cómo lo valoras si no tenemos una báscula? ¿Cuáles van a ser los indicadores? Pues decir, pues, el resto del cinturón, pues, que me pueda poner la camiseta del año pasado. Pues, es que mucho, pues, mi sentimiento de agilidad, el que yo pueda subir y bajar las escaleras más rápido, ¿no? Que muchas veces también lo han nombrado anteriormente, es decir, quiero sentirme bien, ¿no? Que hemos dicho, eso es muy ambiguo, ¿no? Yo siempre también pregunto, que eso es muy típico, ¿qué le puede perder peso? ¿Para qué? Para sentirme bien. A continuación, a que también preguntarán, ¿qué significa para ti sentirte bien? ¿Qué significa para ti ese sentimiento de bienestar? ¿Por qué? Para ti, el sentimiento de bienestar es muy diferente al mío, o diferente a una persona de 40 años, de 50, 60, muy distinto. Cada persona tiene su concepto de bienestar, y eso es indispensable, si se está diciendo para eso, conocer qué se esconde en ese sentimiento de bienestar. Entonces, trabajar, o sea, preguntarle directamente, si no existiera la báscula, ¿cómo vamos a valorar que va evolucionando correctamente, no? Obviamente, pues, con los hábitos que nos hemos propuesto, y si tú quieres añadir, pues, otro indicador, aparte de esto, lo que hablamos, pues, el sentirme con más energía, pues, el no estar a las 8 de la tarde ya cansada, pues, puede ser, ese es un indicador. Pero es que lo que hablamos es que muchas veces decir, es que el paciente es quien te va a dar la respuesta, porque es que es su indicador, porque es su vida y es su ritmo de vida, y los cambios los ha propuesto él, es que es él el que te va a decirlo, ¿no? Claro. Y esto es todo, chavales, ya está bien de hablar de la báscula, de objetivos, etcétera, y mañana vamos a hablar sobre la entrevista motivacional, que es un tipo de conversación que nos puede ayudar en este cambio de hábitos cuando queremos ayudar a otras personas. Por ejemplo, si eres padre, te puede ayudar con tu hijo, o si eres hijo y tu padre tiene malos hábitos, te puede ayudar con tus padres. Yo, la verdad, que nací siendo hijo y sigo siendo hijo, así que así seguiremos. Y nada, eso, que si os gusta el vídeo, manita arriba, si no, manita abajo, comentario, ya sea insultándome o felicitándome por los vídeos, y sobre todo, esto ya no podéis hacerlo en positivo o en negativo, suscribíos al canal con el botoncito rojo que pone suscribirse, totalmente gratis. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!